Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. Hoy les traigo un pastel imposible con el cual quiero celebrar mi primer año en esta plataforma y darles las gracias a todos por el apoyo recibido y recordarles que en esta vida no todo es imposible, así que sin más vamos con la receta. Colocaremos el azúcar en una cacerola a fuego medio alto para hacer nuestro caramelo el cual será la base para nuestro pastel imposible. Tiene que tener esta consistencia. Luego vamos a verterlo en un molde con sumo cuidado, lo esparcimos bastante bien por todos los lados y lo reservamos. Separamos la clara de las yemas y luego vamos a batir las claras hasta obtener el punto nieve. Tiene que tener esta consistencia, así. En otro recipiente vamos a colocar las yemas, el azúcar y la vainilla y vamos a batir hasta que la consistencia nos quede mucho más clarita y espumosa. Lo siguiente que haremos será tamizar la harina, el cacao, junto con el polvo de hornear. Añadiremos la leche y a continuación con sumo cuidado vamos a mezclar con las varitas hasta que se integren todos los ingredientes, tal como se observa aquí en la imagen. El siguiente paso será agregar la clara que previamente habíamos batido y eso sí lo vamos a hacer de forma envolvente. Cuando hayamos terminado de integrar la clara con el resto de ingredientes, vamos a vaciarlo en el molde donde teníamos preparado el caramelo. Reservamos nuestro preparado. Colocaremos en un recipiente los huevos, el azúcar, la vainilla y la leche. Vamos a batir hasta que se integren todos los ingredientes y lo pasamos por un colador. Con la ayuda de una cuchara o un cucharón pequeñito, vamos a verter nuestro preparado despacio y con sumo cuidado. Luego cubriremos nuestro molde con papel aluminio. En una olla mucho más amplia que nuestro molde vamos a colocar una rejilla y un litro de agua. Introduciremos nuestro molde dentro de la olla, tapamos y dejamos que se cocine durante 40 minutos. Transcurrido el tiempo de cocción, vamos a revisar con un palillo si este ya está hecho. En caso de que salga seco, nuestro bizcocho ya estará listo. Pues sí, ya está listo. Lo dejaremos enfriar sobre una rejilla a temperatura ambiente. Mirar qué blandito. Como se puede observar, prácticamente se ha desprendido de las paredes, pero por si acaso vamos a pasarle con una espátula por todo el contorno y así nos aseguramos. Colocamos un plato y le damos la vuelta. Es muy fácil de desmoldar, prácticamente se sale solo. Lo que resta de caramelo en el molde se lo vaciamos por encima y lo esparcimos. Mirar qué delicia. Para decorar nuestro pastel imposible, he rallado un poco de chocolate blanco y he lavado unas fresas, las cuales he utilizado para decorarlas. Tú puedes darle tu toque personal y decorarla como más te guste. Probar hacerlas chicos, está deliciosa y por dentro queda bastante jugosa. Es una auténtica delicia. Te puedo asegurar que tienes el éxito asegurado si das a probar a tus comensales de este delicioso pastel imposible. Si la receta ha sido de tu agrado, recuerda, manita arriba y suscríbete a mi canal. No olvides activar la campanita para no perderte de mis nuevos lanzamientos. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.